La agricultura convencional que utiliza pesticidas agrícolas son dañinos tanto para la salud humana como para los suelos que se erosionan por su utilización. Por eso, diferentes comunidades en Usulután aprenden a sembrar y cultivar de una forma alternativa. Este día hemos estado elaborando unos productos orgánicos con personas de diferentes comunidades, alrededor de 20 personas que están inmersas en un proyecto que tiene que ver con producción orgánica. La asociación Mangle, que cuenta con años de experiencia en la organización para mejorar las condiciones de vida de la población en materia medioambiental y con equidad de género, trabaja en conjunto con las comunidades para transmitir el conocimiento sobre la implementación de la agricultura orgánica. Sabemos que la agricultura orgánica es la respuesta hacia cambiar esas formas tradicionales de producción y de vida que hacen que la salud humana esté cada vez mejor. Son una serie de procesos que se han estado tratando de establecer a lo largo de todo el tiempo, desde el nacimiento de la asociación Mangle, que data desde 1999 hasta su conformación legal. En el 2001 hemos establecido procesos vinculados a la resiliencia comunitaria. Son 10 comunidades del departamento de Usulután que ya utilizan el método de agricultura orgánica para mejorar las condiciones del suelo y cuidar su salud de una manera amigable con el medioambiente. Mi dedicación ha sido a la agricultura en pequeño, me ha gustado hacer mil para sembrar de todo lo que da la tierra. Y también la ecología no daña a la tierra, la protegemos porque el orgánico es lo que funciona para tener una buena salud. Muchas familias ya utilizan este método y mencionan que es una manera de ahorrar dinero y mejorar las condiciones de vida. En el Bajo Lempa, las comunidades que trabajamos, pues nos gusta mucho el orgánico para mantener nuestro cultivo, sembrar nuestras verduras brutas que a nosotros nos alimenta.